¡Mijitos! Chequen este reto de hoy. Nos ha llamado y aquí está con nosotros Ramón. ¿Cómo estás Ramón? Estoy muy contento pero nervioso. Claro que deberías estar nervioso porque me acabo de enterar que su personaje es fanático del anime. Y entonces te tengo un reto. ¿Me permites? Estamos trabajando. Gracias, gracias. Te tengo un reto muy especial, el reto anime. Y consiste en que tienes que hacer que cuatro personas hagan la Genkidama contigo. Y si usted no se acuerda que es la Genkidama, es el poder este especial que hace Goku. Que hacía... Genkidama, decía Genkidama, ¿verdad? Sí, sí, sí. Genkidama y lo tiene que lanzar. Entonces reunía la energía de toda la tierra, hacía una bola especial de energía y la aventaba. ¿Entendido? Entendido, pero ¿ya ahorita o...? Ya ahorita, por supuesto. O sea, ya ahorita voy a... Ya ahorita, ya corre, corre, tienes cuatro personas. Mira si cumplí el reto, venga. Si no, no te pagan. Somos venidos en tantito para un reto. ¿Vieron Dragon Ball Z? Nada más necesito que alcen tus manos. Así conmigo en tantito. Que no vio nada Dragon Ball Z, dice. Pues enséñale, húchale, te rindo, es muy fácil. Nada más tienen que alzar las manos conmigo. ¿Puedes alzar las manos conmigo? Mirad, estamos juntando la energía. Y ahí les va la Genkidama. Genkidama. Genkidama, tienes que hacer que griten Genkidama. Hablándolo conmigo, háblándolo conmigo. Una, dos, tres. Genkidama. Ahí está. No, no sentí el ki, ¿eh? No sentí el ki. No, es que... Más poderoso, más poderoso, por favor. Más poderoso. Más poderoso. Más energía. Más poderoso. Vamos a ver si el maestro... Te lo voy a contar por una. Por una. ¿Verdad? Yo paro un reto, maestro. ¿Podrían alzar las manos conmigo? ¿Vieron Dragon Ball Z? Estoy contando energía para una Genkidama. El personaje de anime. Que me gusta el anime. ¿Sí lo hacen conmigo? No. ¿No? Dice que no. Pues yo lo hago solo. ¿Quiénes son ustedes? Soy su actor, maestro. ¿Mi actor? Perdóname, yo voy a trabajar aquí en Pemex. Ah, lo confundí. Lo confundí y se veía muy elegante. Perdón. Pero no, yo estaba con Pemex. Bueno, pues fracasé, amigos. Fracasé. No lo logré. Ya me siento muy presionado. Ya ahí muere. No, 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 no. Ya ahí muere. No, ya ahí muere. Más personas. Por supuesto que no. A ver. Vamos a alzar las manos y gritamos Genkidama. ¿Sí vieron Dragon Ball Z, no? Alzan las manos. Juntamos energía. Alzan las manos conmigo, Fer. ¿Ok? Alzan las manos. Y gritamos Genkidama, la de tres. ¿Ok? Genkidama. Una, dos, tres. Genkidama. ¡Bien! Cumpliste el reto, ya viste, y estabas a punto de rendirte. ¿Por qué? A ver, cuéntame, ¿qué pasó en ese momento? Me sentí acorralado ante el fracaso, pero nunca hay que rendirse. Exacto. Buena lección. Nunca hay que rendirse. Nos vemos, familia. ¿Has dicho? Genkidama. 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 Gracias.